Sonia de Anda, de Esquina 32, y presidente, ay, perdón, permítame que ya se me trabo aquí el teléfono. Mire, buenos días, señor presidente. Antes de realizar mi pregunta, los periodistas de Baja California queremos informarle que nuestro gremio está muy lastimado. Bueno, como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Aquí desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana no dejaremos de exigir justicia, porque no se mata la verdad, matando periodistas. Expreso los nombres de los cinco periodistas asesinados en este año en voz alta para que no sean olvidados. A los compañeros presentes, a manera de homenaje, les pedimos unirse con un solo presente. José Luis Gamboa, presente. Margarito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Roberto Toledo, presente. Eber López, presente.